De cogernos al puesto de salud, porque realmente nos han engañado, nos han echado mucha mentira. Ya el indio se cansó de que le estén bailando tanto el indio. El pueblo Cancuamo se tomó las instalaciones del centro de salud de Atanque por falta de trabajadores en la atención médica. Hoy la comunidad de Atanque ha tomado la decisión de cogernos al puesto de salud, porque realmente nos han engañado, nos han echado mucha mentira. Ya el indio se cansó de que le estén bailando tanto el indio. Cada vez que vienen es a echarnos mentira, a decirnos que vamos a tener médicos. Vino el ministerio, vino el secretario de salud departamental, vino el secretario municipal, vino el Eduardo Arredondo, el gerente, y lo que vinieron aquí fue a coger el pueblo, a coger las autoridades y engañarnos de que nos iban a permanecer aquí un médico. Ya estamos aburridos de ver a nuestra gente enferma y que la familia tenga que coger un taxi, un carro, y pagar 40 mil pesos y llevarlo a patillar. Ya eso el pueblo se cansó. No queremos más reunión que nos vengan a echar mentiras. Hasta aquí se acabó esto. La decisión la tomó el pueblo. Listo, se cerró. Y listo. ¡Cierre! 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 ¡Pueblo! ¡El pueblo es el que manda! El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.